Pueden cantar conmigo, todos los que quieran Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi designación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a tener cuenta que nunca te fuiste Y así no habría que nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas En las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Para que nada pueda hablar de todo Buscaré a mi modo continuo Y las mayores años cien en mi memoria No lo dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi prima bellera? ¿Dónde estará mi prima bellera? ¿Dónde estará mi espón? ¿Dónde estará mi espón? ¡Papelas Júmenes! ¡Papelas Júmenes! ¡Papelas Júmenes! ¡Papelas Júmenes! ¡Adiós!